Eres lo mejor que me ha pasado y en mi vida todo ha cambiado Desde que llegaste tú, mi corazón se siente protegido eternamente Hola que tal mi gente, les saluda Baby Low Llegando a la base de Negro Music para trabajar mi tema, te voy a amar Éxito 2014, espérenlo mi gente, allá vamos Bueno, nos encontramos aquí en el estudio de Negro Music Finalizando mi tema, te voy a amar Este tema estará incluido en el disco de Kapos 2 Este disco está producido por los García, Díez Rasta y Díez Juan Bueno, espero que sea de su agrado y que apoyen mi tema Que estará incluido en mi álbum musical Que posiblemente estará terminado para el 2015 Yo te quiero de verdad, nena, de aquí al cielo Tú y yo nos vamos complaciendo De la mano seguimos sonriendo Disfrutando de este amor eterno Mientras te digo en lo río que te amo, vida mía Que eres la persona que yo pienso noche y día Tú eres mi alegría, mi dulce compañía Eres mi inspiración en creación de melodías Te voy a confesar las cosas más lindas que siento por ti Amor Te pones a temblar cuando acaricio tu piel con mis labios rozándolos Te voy a amar, amar, siempre contigo estar Ya eres como un tesoro para mi Veo, te voy a amar, amar, contigo estar Te voy a llamar, amar, contigo estar Tú sabes que te quiero de verdad Baby, you are my love, yo te doy mi corazón, todo mi amor Baby, you are my love, yo te doy mi corazón, todo mi amor Dime que me amas, que tú estás enamorada De este amor tan lindo que siento por ti, tan bello que siento por ti Dime que me amas, que tú estás emocionada Por tenerme para siempre junto a ti, únicamente para ti Baby, don't say no, yo te doy mi corazón, todo mi amor Baby, don't say no, yo te doy mi corazón, todo mi amor Baby, no, DJ Rastel Taita, DJ Juan el Fantástico Te voy a amar, amar, contigo estar, tú sabes que te quiero de verdad Oh 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 oh